Gobierno y oposición reaccionan a la citación de Begoña Gómez como investigada. El Ejecutivo ha mostrado su extrañeza ante la citación de la esposa del presidente como investigada y por su parte Feijó insta a Sánchez a asumir de forma inmediata su responsabilidad política tras la imputación de su esposa. La actualidad política del día ha estado marcada por la noticia de que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 5 de julio en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una noticia a la que ya se ha reaccionado desde el gobierno a través de la portavoz Pilar Alegría que ha expresado su extrañeza ante la decisión del juez en plena campaña electoral para las europeas e insiste en que a su juicio no se produjeron comportamientos irregulares. Respetamos las decisiones del Poder Judicial. Ahora bien, también le tengo que decir, sabemos que esta denuncia está basada en mentiras y bulos de tabloides digitales y que el propio informe de la Guardia Civil ya ha dicho que aquí no había nada de nada. Por su lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, ha emplazado hoy a Pedro Sánchez a asumir de forma inmediata su responsabilidad política además de asegurar que no hay precedentes de lo que está ocurriendo y de reclamar al presidente del gobierno que dé explicaciones a todos los españoles. Ante esto, ella tendrá que dar las respuestas oportunas ante el juez pero él, ahora mismo, tiene que dar explicaciones, tomar decisiones y asumir las responsabilidades que exige los graves hechos que hemos conocido esta mañana como es la obligación de llegar a un juzgado y declarar como imputada por delitos de corrupción y tráfico de influencias. Vox, a través de su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha seguido la misma línea y ha celebrado esta citación. Nosotros celebramos que el juez llame a declarar a Begoña Gómez porque es inadmisible que tengamos a la mujer del presidente del gobierno bajo sospecha de un escándalo de tal magnitud. Gómez tendrá que acudir el 5 de julio con su abogado, el exministro socialista del interior, Antonio Camacho quien le representa en este procedimiento. Al comparecer como investigada podrá acogerse a su derecho a no declarar o de responder únicamente a las preguntas de su letrado.